Y más adelante, también participó en varias producciones cinematográficas al lado de Silvia Pinal, Mauricio Garcés, Julio Alemán, Verónica Castro y la India María. Pero a nivel personal, Anel no era feliz. Había sido en realidad muy complicado para ella superar su rompimiento con Jorge Villanueva. Y en ese rubro, la joven buscaba nuevas experiencias. Una de las cuales la llevó a experimentar en uno de los oficios más antiguos de la humanidad, la prostitución. Yo ya traía ese desencanto y ese coco con Jorge de lo que me había pasado. Vi exactamente, me di cuenta que exactamente le pasó lo mismo a mi mamá. Y dije, ¿sabes qué? Lo único que nunca vas a tener es un marido y unos hijos. Te dejas de rollos. No sé si cantes, porque si no cantas, pues ni modo. Pero puedes bailar porque estás muy chula y no sé qué. Y yo me hice mi rollo. Entonces dije, yo quiero ser vedette, quiero cantar y bailar por todo el mundo. Quiero tener un abrigo de visón hermoso y largo así de cola y todo. Porque entonces ese era mi sueño de vida. Y no tenía yo a nadie que darle cuenta de mí. Entonces, por azares del destino, llego a conocer una persona maravillosa por teléfono y me dice, oye mi reina, fíjate que me gustaría mucho invitarte a comer. Le digo, sí, claro, pero ¿de qué o qué? Dice, bueno, pues para hacer comerciales o para, en fin, pero me gustaría mucho conocerte en persona. Y ahí conozco a Dori, una señora maravillosa que tenía una lista de invitados y unas, este, pues, ¿qué te diré? Sesiones de intercambios, juventud, belleza por halagos metalizados, para ponerlo muy lindo. Nadie sabe las necesidades o lo que hay en cada cabeza. Si ella aceptaba propuestas o no, pero sí, desgraciadamente en aquel entonces sí escuchaba yo que, no de Anel, pero sí que de muchas compañeras que habían hasta listas. Porque era esposa de quien era, también tenía una lista interminable de gente maravillosa de México y de fuera, que siempre querían y podían tener unas comidas muy maravillosas, ¿me entiendes? Y si podían ser adornadas con las flores más bellas del ejido de aquel momento del país, pues te invitaba. O sea, te convertiste en dama de compañía, a sueldo. Este... Por llamarlo de alguna manera. Por llamarlo de alguna manera, ¿me entiendes? Era verdaderamente sensacional para mí, porque conocí a los señores en un momento tan sensacional, donde realmente pueden ser tan lindos, donde no hay más que halagos para ti, donde no hay más que regalos, te dicen que eres lo máximo y que mañana mismo salimos a Japón, o mañana mismo salimos a Sydney, a Australia, para que vean de cerca a los canguros, o qué es lo que hay, pingüinos, pingüinos en Alaska. Yo creo que la mayoría de las muchachas estas de aquella época, yo creo que un político la agarraba, un tipo, un comerciante, un tipo de la banca, alguien, que siempre andan buscando las chamacas. Y les ayudaban, les reconocían, ¿verdad?, sus méritos y les ayudaban a vivir. En esa época, pues la gente especulaba, ¿eh?, que fíjate que Anel anda con fulano y fíjate que sale con sultano, pero pues ahí se quedaba. La prensa no era como ahora en lo que te... No, bueno, si hubiera sido como, pues la hubieran seguido a todas sus andanzas, ¿no? Tenía relaciones casuales, cotidianas, con gente, incluso hombres de mayor edad, que pagaban, le pagaban a ella porque fuera su acompañante, ¿no?, en viajes donde ella conoce incluso Francia, París, conoce Europa a raíz de estos romances. Su belleza le abrió las puertas, ella logró introducirse en un mundo de dinero. Le daban viajes, le daban ropa. No eran unos, unas personas malas, eran unas personas muy lindas. Le ayudaban en su forma de... Yo me imagino que en su momento le daban consejos, ajá. En su momento le ayudaban a acarrearnos a nosotros, a mí, a mi mamá, a todo mundo. Entonces yo siento que por esa razón ella estaba con estas gentes. No, olvídate. Oye, mi mami, había champaña, había caviar, había un trío, había música de cámara, había aquí, ¿sabes qué? Cuántas cosas, ¿me entiendes? Unos departamentos fabulosos en todo México. O sea, ¿a ti te parecía como una vida maravillosa? Ay, el sueño de... Pues el sueño de mi vida. El sueño de tu vida. Claro, mi amor, ¿por qué? Porque el amor no funciona, ¿ok? No funcionó con Jorge. Y yo pensé que Jorge era mi vida, ¿me entiendes? Yo tampoco sabía tanto de él, pero sabía, pero no sabía. O sea, tú de alguna manera lo que me estás diciendo es que te enfrascas en la prostitución de alguna forma en revancha. Yo pensé que así era mi vida, claro. No revancha, simple y sencillamente dije, ¿sabes qué? Lo mismo que le pasó a mi mamá, el amor no funciona, punto. Corazón de piedra porque ella tenía que tener ese tipo de corazón para llevar a cabo todas sus metas. La primera meta era sacarnos a nosotros adelante, ayudar a mi mamá, salir ella adelante. ¿Es difícil estar con un hombre que no amas? No, porque no, no, porque no era un hombre cualquiera, no, eran unos personajes, ¿me entiendes? Y eran unos personajes que primero y antes de cualquier coloquio había una comida y había un por qué se diera eso. O sea, no era un encerrón con un hombre que te agarra de la calle y te mete a un hotel. No, mamita. Eran unas reuniones maravillosas donde, te repito, con las flores más bellas del ejido se adornaban las reuniones. Y era gente fascinante. Pues, ¿cómo vas a decir que no? Con las personas que en ese momento estaban jugando para la presidencia, con gente hermosa, la gente más hermosa de ese México importante. O sea, porque a lo largo de que dijeron prostitución y a Nelly la prostitución. No, momento. Hay la prostitución de las chiquitas que tienen que estar en una esquina, en las noches, en los barrios más horribles y que pasa la gente y las mete a un hotel. No, no fue mi caso. Ni vivía yo de eso, ni tenía yo que comer de eso. Claro, en todo hay niveles. Pero, exactamente, es lo que te digo la... Pero es prostitución. Sí, definitivamente, definitivamente. Pero también encuentras la prostitución en el matrimonio, ¿cómo la ves? Sí, así es. Mónica, perdóname, porque como el cuate se cae con su lana y yo tengo el estatus de la señora Quita Buenboyo, ¿me entiendes? Y ya te quedas callada, no se vale. Tan mala la una como la otra. Aunque era una abierta prostitución y ella lo reconoce abiertamente, cuando se entera, va a un show y se encuentra con gente como Mauricio Garcés, que son sus amigos del medio y se dan cuenta con quién anda Anel. O sea, realmente sí, ella andaba ya en pasos muy oscuros, ¿no? Pero no era todavía lo que vivimos hoy, ¿no? Que ya no se puede ocultar este tipo de...